Para que una marca sea única y líder, debe ser entre otras cosas creíble, transparente y contar con valores sólidos que la posicionen como tal. Estos son los pilares en que toda marca debe cimentarse para alcanzar el éxito. En Herbalife tenemos los mejores ingredientes que nos hacen ser una marca líder de nutrición en la industria de venta directa. Más de 35 años de trayectoria en el mercado, presentes en más de 90 países, productos de la más alta calidad que nos diferencian en el mercado. Excelente oportunidad de negocio independiente, una marca sólida que nos respalda, comprometidos a mejorar la calidad de vida de los niños y comunidades donde operamos. 11 expertos y un consejo asesor científico, 4 millones de asociados independientes en todo el mundo, 8 mil empleados a nivel mundial. Y el secreto de nuestra receta, las personas que hacen que Herbalife sea una receta única. Cada agricultor, cada asociado independiente, cada empleado, cada científico, cada gerente, depende del trabajo y el esfuerzo del otro. Ese es nuestro mayor valor. Y así, juntos, conformamos un gran equipo. Unidos por una misma misión. Unidos por los mismos valores. En Herbalife somos íntegros, honestos, respetuosos, amables, dedicados y comprometidos. En Herbalife nos une una misma actitud. Actitud Herbalife. Porque en Herbalife, solo en equipo podemos triunfar. Vamos por más. Vamos Herbalife. Gracias. 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 Gracias.